Bienvenidos a END Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. Nicaragüenses llegaron a diferentes tiendas para aprovechar los descuentos del Black Friday. Se espera que las ventas alcancen los 20 millones de dólares. Este viernes falleció Felicita Celedón, diputada de la bancada sandinista. La mujer de 67 años es recordada por su heroica labor cuando era alcaldesa de Pozoltega y ocurrió el deslave en el volcán Casita. En Internacionales, un chino intentó robar un banco pero le pidieron que hiciera fila. En la ciudad de Ejuang, en el sur de China, el cajero le ordenó que respetara la fila con lo que se vio frustrado el asalto. En Deportes, Mourinho desmintió que Messi se vaya al Chelsea. El técnico del equipo inglés respondió diciendo, obviamente no es verdad, a la información publicada en un medio argentino. En Fama se dieron a conocer las primeras imágenes de la película Star Wars. El teaser de 88 segundos da un adelanto de lo que será el despertar de la fuerza dirigida por J.J. Abrams. Para ampliar estas y otras noticias, visite eluevodiario.com.ni y nuestras redes sociales. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina ¡Gracias!